Fue Valentino el más grande de los amantes de la pantalla frente a la reina de las sirenas del cine Nita Naldi en el éxito de 1922, Sangre y Arena Imágenes del cine mudo Las grandes estrellas, la emoción, la intriga, el humor y el patetismo de la época dorada de Hollywood La plaza de toros de una pequeña ciudad española donde los jóvenes se reúnen para practicar su deporte nacional al igual que los muchachos americanos se juntan para jugar al béisbol en un descampado El héroe local es Juan Gallardo, interpretado por Rodolfo Valentino Valentino había sido popular desde su aparición en El Jeque, dos años antes pero fue su notable interpretación de Gallardo en esta película de 1922, Sangre y Arena la que, por primera vez, le valió figurar como estrella en los carteles Chiripa, el mejor amigo de Gallardo, hace su quite Chiripa, el mejor amigo de Gallardo, hace su quite Con el frío valor de un agonizante manolete, Chiripa le dice a Gallardo que no renuncia a hacer su carrera en los ruedos El prometedor aficionado se convierte en el matador más idolatrado de España y de vuelta a su pueblo natal, ve por primera vez, después de dos años a su novia de la infancia, Carmen, interpretada por Lila Lee Las vecinas corren a decirle a la madre de Juan que éste ha vuelto y le hacen una brillante descripción de sus últimos triunfos Aunque ahora se siente orgullosa de su fama su madre todavía tiene recelos de que Juan haya elegido una vocación tan peligrosa y lo mismo siente Carmen El padre de Carmen le da su enhorabuena Es evidente que no hay nada que impida una boda muy próxima Celebrando su triunfo, Gallardo se presenta en el café local Valentino había empezado como bailarín y obtuvo un gran éxito en el tango de los cuatro jinetes del apocalipsis su primera película importante Por eso, con una escena como esta, los productores de sangre y arena sabían que le estaban dando a sus admiradoras lo que querían Odio a todas las mujeres salvo a una La única mujer para él es Carmen con la que se casará unos días más tarde La preparación para el baile que tenía Valentino se notaba no sólo en el grácil movimiento de su cuerpo sino también en el expresivo uso que hacía de sus manos Carmen tímida y hogareña se pregunta si podrá hacer feliz al gran Gallardo Los meses han pasado y ahora en la plaza de toros de Madrid el gran Gallardo saluda al presidente y a la aristocrática Doña Sol interpretada por Nita Naldi Señor presidente, brindo este toro a la salud de su señoría Y también a todas las hermosas mujeres españolas En casa, Carmen reza para que esté a salvo Música Música Un anillo con una serpiente. Aunque está bastante acostumbrado a la admiración de mujeres hermosas, Gallardo siente un magnetismo especial por esta. Y después de la corrida acepta la propuesta de su apoderado de presentarle a Doña Sol. Su valentía me ha estremecido. En casa otra corrida. Los participantes, los sobrinos de Juan. Carmen no ha podido darle hijos, pero le ha dado todo su amor y tiene la esperanza de haberle infundido el ánimo necesario para afirmarle en su peligrosa profesión. La exótica mansión de Doña Sol Doña Sol ha presionado al apoderado de Juan para que le traiga de visita y Juan, intrigado, accede. A pesar del arte con que se desenvuelve en los ruedos, Juan sigue siendo en esencia el muchacho de pueblo que se comporta torpemente en sociedad, donde se ve arrastrado por las lisonjas de un mundo que nunca ha conocido. Juan. 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 ¡Gracias por ver el video! Previamente Doña Sol había acordado con el apoderado que éste se retiraría discretamente después de la cena. ¡Gracias por ver el video! En casa, Carmen Lé. La hermosísima Doña Sol regresó a Sevilla la semana pasada. Se rumorea que ya no lleva el famoso anillo que perteneció una vez a Cleopatra. ¡Gracias por ver el video! Su flor. Era un regalo de Carmen. ¡Gracias por ver el video! Se está haciendo tarde. Debo despedirme. ¡Gracias por ver el video! Arrepentido, Juan cuenta un amigo que piensa terminar su aventura. Que volverá al campo a olvidar. Pero no puede resistirse a decirle adiós en persona a Doña Sol y para hacerlo asiste a una de sus fiestas la noche antes de marcharse. Me voy arrinconada durante unos días. Quiero olvidarte. Algún día me pegarás con esas fuertes manos. Me gustaría saber lo que se siente. ¡Gracias por ver el video! Serpiente, por un momento te quiero y al momento siguiente te odio. Serpiente del infierno. Rinconada la finca de Gallardo. Cuando llegan él y su cuadrilla encuentran un automóvil aparcado junto a la puerta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No hay posibilidad de reparar la avería antes del día siguiente. La caballerosidad exige que Gallardo, a su pesar, haga de buen samaritano. A la mañana siguiente otro visitante, Plumitas, el bandido. Años atrás, Plumitas y Juan se conocieron y desde entonces han seguido sus respectivas carreras. Carreras que son paralelas, puesto que ambos viven del acero y se enfrentan diariamente a la muerte. Para castigar a Gallardo por abandonarla, Doña Sol tiene planeado humillarle, estando presente cuando llegue Carmen con la madre de Juan. Walter Lang interpreta Plumitas. Puedes brindarme un toro si alguna vez nos encontramos en un ruedo. Y para herirle aún más, ella le hace una confesión. A su coche no le pasaba nada la noche anterior. Se enfrenta a sus dos vidas. El deseo y el amor puro. 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 Ninguna explicación que pudiera darte sería suficiente. Perdóname. Perdóname. La última corrida de la temporada se celebra esa misma tarde y Juan debe estar dispuesto. Él sabe que ahora debe luchar, no tanto contra el toro, sino con su propia conciencia, por el mal que sabe que le ha hecho a Carmen. La última corrida de la temporada se celebra. Plumitas, el hombre más buscado de España, se arriesga a presentarse en público para animar a Juan. Te brindo este toro, camarada. En la capilla de la plaza, Carmen reza. La policía ha descubierto plumitas. Si realmente el destino ha entrelazado las carreras de los dos hombres, también ha llegado la hora de Gallardo. Ten cuidado, Gallardo. Dios nos ha abandonado. ¿Qué importancia tiene ahora que le haya llegado el fin a un hombre deshonrado y a otro arropado por la gloria? La lidia del próximo toro sigue según lo previsto. El autor Blasco Ibáñez escribió Sangre y arena como un alegato contra las corridas de toros. Pero era también un alegato contra las mujeres depredadoras. ¡Gracias! ¡Gracias! Querida, perdóname. Yo solo te quiero a ti. Al igual que Juan Gallardo, Rodolfo Valentino encontraría la muerte en la cumbre de su fama. Solo cuatro años después, de Sangre y arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!